¡Suscríbete al canal! Aquí es la primera vez que lo hago y bien, ha quedado muy chula. ¿Cuántas camisetas os dan por partido? Bueno, dos camisetas, también nos quedamos la equipación. ¿Te gusta cambiarla con otros jugadores? Sí, me gusta cambiarla, es verdad que soy maniático en el sentido de que si meto un gol o hago un buen partido, pues me intento quedar. Pero si también juego con algún compañero de equipo o algún conocido, o algún jugador que me gusta, pues la intento cambiar. Cuando yo debuté con la selección, Pedro Rodríguez llevaba el 18 y me daba muy bien con él. Aparte, pues bueno, él se quedó el 11, me dejó el 18 e hice un gran campeonato de la Eurocopa. Me salió bien, ganamos y ya me quedé con el 18. Y ya cuando finché también por el Barcelona, pues me dieron a elegir, me quedé con el 18 y llevo los dos, bueno, tanto en el Barcelona como en la selección, llevo el 18 y me ha dado mucha suerte. ¿Dónde guardas tu primera camiseta de la selección española? Bueno, la guardo en casa. Yo creo que fue un debut soñado, ganamos el partido contra Escocia y además pues pude dar una asistencia a David Silva. Y la guardo con muchísimo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.